Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo todo mi resumen de lecturas de este marzo asiático en el que he conseguido leer un montón de literatura asiática. Tengo que reconocer que es sobre todo japonesa, pero bueno, alguna otra cosa hay. Y la verdad es que no solo lo he hecho por seguir un poco el reto, sino porque realmente es unas semanas que me apetecía leer literatura asiática. Voy a ir por orden de cómo he ido leyendo los libros y como de los tres primeros libros ya hablé en uno de los vídeos en el blog de Primavera que os lo dejaré por aquí en la descripción por si no lo habéis visto y os apetece. Voy a ser muy muy breve. Entonces empezamos con mi primera lectura que fue Rue de la escritora vietnamita canadiense Kim Thuy. Este es un libro publicado en 2012 y es un libro muy cortito que está basado en la propia experiencia de la autora y está escrito en unas pequeñas viñetas o escenas muy muy breves. Algunas de ellas nada, un párrafo o dos párrafos. Otras de ellas, yo creo que la más larga debía ser dos páginas. Y lo que relata es su experiencia sobre todo de cuando era niña. Ella vivía en una familia muy rica en Vietnam y en el año 68 cuando empieza la guerra. Ellos como pertenecen a una clase social que ya no encaja con los nuevos regímenes son perseguidos y consiguen huir del país. Y de alguna manera ya relata su viaje en la bodega de un barco luego pasan unos meses en un campo de refugiados en Malasia y finalmente llegan a Canadá donde ya se establecen y donde ya pues viven. Y ella crece allí y demás. Entonces estos pequeños recuerdos sobre este gran viaje y además se mezclan con algunas de las cosas de su vida actual. Ya de adulta, pues ella tiene también dos hijos y tiene su trabajo y sus cosas. Y ya como mujer adulta que recuerda toda esa parte de su infancia. Y en general, bueno, por supuesto el tema es súper interesante. Me gusta esta estructura en trozos y en pequeños recuerdos. Algunos son sobre personas, otros son sobre eventos concretos, otros son simplemente recuerdos de sensaciones y cosas un poco más generales. Pero me ha parecido, y un poco esto es lo que me ha dejado un sabor un poco agridulce, que en algunas de estas, digamos, piezas que presenta intenta que de una manera para mí un poco forzada que tengan una gran moraleja filosófica sobre la vida. Y a mí esto me desanimó un poco cuanto a la lectura y además me pareció un poco innecesario. Pero bueno, en general me alegro mucho de haber conocido a esta autora y de haber hecho esta lectura. El siguiente libro que leí es que se llama Hazuki, la librería de Mitsuko y es de la escritora japonesa-canadiense Akishimazaki. Esta es una novela que pertenece a una pentalogía. Yo creo que Akishimazaki suele escribir pentalogías, debe tener varias. De hecho, ella también, como es una escritora que lleva mucho tiempo en Canadá, creo que la gran parte de su obra, incluido estas novelas, están escritas en francés, en el original. Esta novela, que ahora me he enterado que nórdica, parece ser que va a editar también el resto de la pentalogía y han editado creo que como el primer volumen, porque este de la librería debe ser como la segunda parte y han hecho unas cubiertas que sean conjuntadas, digamos, entre sí para toda la pentalogía. Este libro también me ha dejado un sabor un poco agridulce. La protagonista es Mitsuko, que tiene una librería, una librería especializada además en filosofía y vive en la planta de arriba, digamos, de la librería junto con su hijo pequeño y su madre. Y un día entra en la librería una señora, digamos, desconocida, que no era una clienta habitual y que ella no conoce del barrio. Una persona parece que nueva junto con su hija pequeña a hacer un pedido de libros para su marido que parece ser que es diplomático. Entonces, los niños enseguida empiezan a jugar, entablan como una amistad enseguida y a partir de este hecho, un poco la protagonista se ve obligada también a entablar cierta relación con la madre de esta niña, ¿no? Que además le resulta como muy misteriosa y hay muchas cosas que no le cuadran de esta señora, ¿no? Y bueno, un poco este es el punto de inicio de la trama y es una novela que sobre todo habla de la maternidad y habla de la familia, de lo que significa ser una familia y de quién, ¿no? ¿Cuál es el derecho, aparte del biológico evidente que te da derecho a ser una familia? Bueno, ya digo, sobre todo sobre la maternidad y la familia, pero lo que a mí me, digamos, dejó un poco fría es que toda la trama y el desenlace se basa en un hecho que a mí me pareció un poco forzado. Si la habéis leído, decidme, por favor, qué os pareció a vosotros. A mí, bueno, este tipo de tramas y de resolver la trama no me terminan de convencer. Pero bueno, en fin, que también igualmente me alegro de haber leído esta autora. No sé si seguiré con la pentalogía. De momento, bueno, me apetece leer otras cosas. La siguiente que leí fue también una novela muy cortita de la escritora japonesa Yoko Gawa. Esta es una de sus primeras novelas. Se llama El embarazo de mi hermana y fue premio a Kutagawa en 1990, me parece. Y la primera que tengo que decir es que el título original según dice la traductora en el epílogo es algo así como diario de un embarazo o diario de una gestación. Y para mí, después de leer la pequeña novela creo que el título que han decidido elegir en español que es El embarazo de mi hermana estropea un poco toda la intención y diluye muchísimo el choque inicial de descubrir que en realidad el diario quien lo escribe no es la propia embarazada sino que es la hermana de la embarazada que hace de observadora. Y bueno, pues la novela es esto, ¿no? Es literalmente el diario de esta mujer que convive además con su hermana y con su marido que son los que van a tener al bebé y que les observa y les juzga constantemente y les comenta y es una de estas novelas bueno, para empezar es muy perturbadora y de hecho cada vez más según avanza se vuelve cada vez más perturbadora y es una de estas novelas que a mí me parece esto muy japonés en lo que el gran peso y lo más importante es lo que no se dice porque las palabras que están escritas sobre la página realmente son unas palabras bastante inocuas si solamente nos quedamos en esta capa y a la vez creo que este libro da mucho que pensar bueno, es sobre el embarazo y sobre la maternidad, sí pero también es sobre la soledad también es sobre la gente que se siente parte de la sociedad o la gente que siente que simplemente está en los márgenes y son meros observadores que ni siquiera de alguna manera tienen una existencia propia bueno, me ha parecido muy interesante y además de alguna manera me parece que que hablaba o enlazaba con la síntica lectura que hice que es una de las novelas de Yuko Tsushima que es la escritora de Territorio de Luz que yo leí el año pasado y me encantó y esta es una novela de un año antes de Territorio de Luz que desgraciadamente no está traducida al español en inglés se llama Child of Fortune en español podría ser algo así como hija de la fortuna digo hija porque bueno pues es hija son hijas todas las hijas que aparecen en el libro y la protagonista de esta novela es Coco que es una mujer ya en sus 30 y muchos que ha criado a su hija prácticamente sola porque se divorcia de su marido cuando la niña aún es muy pequeña luego tiene una relación amorosa con un hombre que es del que verdaderamente está enamorada pero él ya tiene otra familia y ella sabe perfectamente que desde el inicio esa relación está abocada al fracaso y ahora mismo se encuentra en un punto muy curioso de su vida un poco de inflexión de todo porque su hija adolescente ha decidido irse a vivir con la hermana de la protagonista es decir con su tía y digamos que la hermana de la protagonista es un poco la antítesis de esta es la que tiene la vida perfecta tiene la familia perfecta tiene un trabajo estable unos buenos ingresos es una buena madre tiene también dos hijos adolescentes a los que bueno pues cuida mucho y hace mucho caso y tiene mucha intención en su educación y demás mientras que nuestra protagonista ya digo tiene 30 y muchos ha sido prácticamente toda su vida madre soltera tiene un trabajo precario que prácticamente no le llega para sus gastos y que además puede perder en cualquier momento tiene además este caos de relaciones hace poco que lo ha dejado con su último amante encima su madre un poco la madre de estas dos hermanas no ha fallecido hace unos pocos meses que aunque la madre también la criticaba de alguna manera por no cumplir con todas las normas sociales y por todo lo que se esperaba de ella y por no cuidar suficientemente bien suficientemente bien a su hija su madre sí que le servía un poco de estabilizador y era un punto de apoyo en esta vida tan caótica que lleva la protagonista y bueno pues ella ya no está y además se da cuenta de que a lo mejor está embarazada de este último amante que ha tenido y que la relación ya digamos se ha acabado hace varias semanas entonces todas estas circunstancias juntas generan una gran ansiedad y un gran caos en su vida y esto creo que está muy bien reflejado en la novela porque primero el tiempo para la protagonista es algo totalmente relativo porque empieza a mezclar recuerdos de cuando su hija era pequeña recuerdos de su propia niñez luego empieza a tener unos sueños muy explícitos muy bien desarrollados muy vívidos que la afecta mucho porque llega un momento en que ya no sabe que es realidad y que ha sido un sueño y además está digamos su presente en el que tiene que decidir si en el caso de que se confirme su embarazo va a querer tener ese nuevo bebé y de alguna manera lo ve como una nueva oportunidad para ser una buena madre esta vez para hacer las cosas bien esta vez quizá para proporcionarle también una familia estable a este nuevo bebé bueno está en todo este caos ya digo que la novela creo que representa muy bien este caos que vive la protagonista porque la novela salta constantemente en el tiempo pero además salta entre los sueños y la realidad y los recuerdos bueno me ha parecido que estaba magníficamente escrita es verdad que en ciertas partes requiere cierta concentración porque tampoco es que te diga en qué punto del 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 diagrama temporal te ha sido sino que tienes que deducir pero bueno tampoco es tampoco es extremadamente complicada pero me ha gustado mucho como estaba contada y bueno es yo creo que también igual que el territorio de luz por supuesto trata el tema de la maternidad creo que en este caso de una manera un poquito más compleja quizá y también por supuesto trata el tema del papel de la mujer y sobre todo de una mujer que no cumple con lo que se espera de ella con lo que se ha definido como su rol de mujer que tiene que ser de una determinada manera tiene que formar una familia tiene que ser una buena esposa tiene que ser una buena madre con lo que todo eso significa qué significa ser una buena esposa qué significa ser una buena madre qué significa tener una familia y tener una vida digamos estable y también me resultó curioso la relación un poco entre las dos novelas en el caso del embarazo de mi hermana y en esta novela están el papel de las dos hermanas que de alguna manera representan lo perfecto frente a lo caótico y a lo que no voy a decir entre comillas lo que no debería hacerse va en contra de esas normas establecidas me pareció también que además como hace poco he leído el doble de Dostoyevsky bueno en general el tema del doble la literatura está muy explorado en este caso creo que muy bien representado por el papel de las dos hermanas en ambos casos en ambas novelas en el que una hermana es como la extrema perfección tiene la vida en la que cumple como con todos los requisitos de lo que debería ser y luego está la otra hermana que un poco está en el otro lado y también qué es lo que le ocurre por esto como todo el mundo la juzga y la critica y constantemente le está diciendo lo que tiene que hacer y cómo tiene que vivir su vida y bueno esto también me pareció muy interesante en general esta novela me ha gustado muchísimo me ha dado muchísimo que pensar de hecho aún varias semanas después de haberla leído la sigo recordando y le sigo dando vueltas si leéis en inglés pues muy recomendable ojalá en algún momento la publique en español lo siguiente que leí es Blanco de la escritora surcoreana Han Kang este es un libro del 2016 y más que una novela es un diario son las reflexiones de la propia autora y tiene esta guía del blanco por un lado bastante evidente y son pequeñas más allá de escenas yo diría que pequeños poemas en prosa que tienen como digamos soporte o como estructura subyacente los meses que pasa la autora en una capital europea durante un invierno entonces empieza con su traslado allí y con cómo se instala en el apartamento donde va a vivir durante esos meses que va a estar allí y además empieza el invierno y el hecho de que esté en un sitio extraño esté lejos de su casa de su hogar de su familia el hecho además de que es invierno de que está pues en una ciudad desconocida cuya lengua tampoco conoce genera un entorno de mucha soledad pero a la vez propicia el un modo muy meditativo en la autora en el que empieza a recordar cosas de su vida y de su infancia y de la vida de sus padres y de alguna manera este pequeño libro porque realmente es muy 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 breve yo lo leí de una sentada este pequeño libro es un intento de la autora ya digo de reflexionar sobre la vida y de alguna manera le cuenta a su hermana una hermana que nunca tuvo las cosas bonitas de la vida las pequeñas felicidades y las pequeñas alegrías y las pequeñas cosas que ofrece la vida a pesar de que ella lo intenta desde un punto de vista positivo la tristeza siempre gana y al final siempre todo resulta pues muy melancólico muy triste y muy de alguna manera una nostalgia mezclada con tristeza ya digo que es un libro muy reflexivo es un libro muy cortito y me ha gustado aunque tengo que decir que esperaba más esperaba más y hay algunas partes que se me han quedado un poquito cortas pero bueno ya digo es un libro muy personal porque realmente son los recuerdos y las experiencias del autor que ella quería compartir de alguna manera y es un libro muy meditativo y es un libro triste yo aviso para los que os apetezca probar y tengo ganas de leer sus otras dos obras que están traducidas al español que son La vegetariana y Actos humanos pero bueno en algún otro momento creo que este libro no tiene nada que ver con sus novedades bueno tiene poco que ver con sus novelas el siguiente libro que leí fue de la también japonesa Banana Yoshimoto una colección de relatos que se llama Lagartija son unos relatos de su primera época estos se publicaron originariamente en 1993 de Banana Yoshimoto yo había leído Kitchen que es esta pequeña novela que ganó el premio a Kutagawa en el 88 y me había gustado pero me había se me había quedado un poco un poco de menos me faltó algo en Kitchen entonces tenía muchas ganas de leer relatos de esta autora y esta es una colección de seis relatos en los que los protagonistas a los protagonistas se les presenta una oportunidad en la vida digamos que se les abre una puerta hacia una opción de tener un futuro mejor de tener un futuro como ellos habían soñado como ellos habían imaginado y todos los protagonistas son casi todos son bastante jóvenes y también se nota que la autora era relativamente joven que es uno de sus primeros escritos porque además como ella misma dice en el prólogo recuerda estar obsesionada con esta con poder ofrecerle a sus personajes jóvenes una oportunidad de cumplir con su sueño y de tener la vida que desean el que más me gustó creo que es el de Lagartija que es el que da título a la colección y son dos jóvenes que se conocen de una manera bastante casual y deciden darle una oportunidad a su relación a pesar de que ambos son bastante reticentes con este tema de las relaciones pero como he dicho al principio un poco está ahí la oportunidad que se les presenta de decidir apostar por su relación y ver a dónde les lleva evidentemente como son relatos y además son relatos particularmente breves no vemos qué pasa después simplemente vemos un poco la decisión que toman en ese momento concreto y luego pues en la vida evidentemente pueden pasar muchas cosas en general me han gustado estos relatos creo que Ivana Ayosimo te escribe muy bien pero me ha pasado un poco como con Kitchen que sí pero me ha faltado algo entonces bueno tengo ganas de leer algo de ella pero un poco más de su última época tengo que investigarlo porque sé que tiene bastantes cosas publicadas en español si tenéis alguna recomendación por dónde seguir con Banana Yoshimoto por supuesto dejadme en comentarios me encantaría saberlo y luego mi digamos última lectura asiática que es la única que tengo aquí que es esta inmensa novela de la China Kangshui creo que no se pronuncia así que se llama La frontera y esta la tengo yo creo que he leído un tercio he leído unas 200 páginas o así pero quería incluirla en este vídeo porque quería contaros un poco sobre la estructura y las temáticas y las ventajas e inconvenientes que le veo a esta novela bueno empecemos por la escritora Kangshui es una escritora china contemporánea que escribe en chino y ya tiene publicadas en español al menos otras dos libros más antiguos digamos de los primeros de su carrera y este es una de sus últimas obras creo que originalmente se publicó en china del 2008 dicen que esta es su obra más original más completa más vanguardista y además es su obra más universal porque al igual que en sus anteriores obras quizá usaba mucha parte de su vida y eran muy autobiográficas esta ya es otra cosa a mí yo no he leído prácticamente nada creo que he leído una novela o dos de literatura china y esa era una novela bastante más política que literaria porque digo esto porque esta es una obra muy literaria y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes es verdad que es una obra muy vanguardista porque tiene una estructura y una forma de contar que mezcla sueños con flujo de conciencia mezcla líneas temporales y además tiene mucho simbolismo en todas las cosas que cuenta y en todo y en cómo las cuenta ¿a qué me refiero con simbolismo? bueno primero está estructurada en capítulos y cada capítulo lleva el título digamos del protagonista de ese capítulo y en ese capítulo vemos la perspectiva de ese personaje son varios personajes que viven en este pueblo fronterizo por eso se llama La Frontera es un pequeño pueblo que está en la frontera creo que norte de China y bueno también el título del el título no el nombre del pueblo también es simbólico tiene una carga simbólica los nombres de todos los personajes por supuesto tiene muchísimo simbolismo y yo he leído los tres primeros capítulos el primero de ellos es el que se centra en la que podría ser un poco como la protagonista que es una chica joven que ha crecido en este pueblo fronterizo pero después su familia se muda a otro lado y ella ahora que ya es bueno pues independiente que es adulta y es independiente decide volver a este pueblo fronterizo y establecerse allí y vivir allí y trabajar allí el segundo capítulo es la historia de los padres de esta protagonista pero cuando eran jóvenes y cuando llegan a este pueblo fronterizo por primera vez digamos de recién casados antes de haberla tenido a ella y un poco lo que se encuentran allí el motivo que les lleva a mudarse a este pueblo fronterizo a buscar allí trabajo y a buscarse allí la vida y el tercer capítulo es uno de los personajes que vive en el pueblo que ya vive en el pueblo y también un poco su historia como termina viviendo en el pueblo porque él tampoco es de allí y él trabaja en una de las instituciones del pueblo como de persona de mantenimiento un poco de limpieza y de mantenimiento general y un poco cómo es su vida esto esto digamos que es como la línea más básica de de la estructura y que da un poquito de estructura a la novela pero luego la narración no es lineal para nada los personajes se nos presentan no sólo no un poco con sus circunstancias vitales sino que conocemos sus pensamientos conocemos sus reflexiones muchos tienen visiones se les aparecen cosas ven cosas creen ver y oír cosas hay como muchas cosas irreales un poco que se mezclan los sueños con las leyendas con las historias que se cuentan en este pueblo y aparte de esto que ya hace de la lectura para mí lo hace muy interesante pero también es una lectura compleja realmente tienes que estar muy atento hay una complicación adicional para los que no sabemos chino y no sabemos nada o prácticamente nada de la cultura y de la literatura china porque la autora evidentemente yo creo que como en toda la literatura solo que en este caso es necesaria mucha explicación porque un lector extranjero no tiene por qué tener el contexto la autora utiliza por supuesto la tradición budista y la taoísta utiliza la tradición del feng shui y utiliza un montón de referencias no explícitas sino implícitas a la literatura clásica china esto hace que esa capa de simbolismo sea muy difícil de captar en una lectura sin más en una lectura sin detalle esta edición me ha parecido magnífica viene con unas anotaciones para mi gusto excepcionales porque además mantiene los caracteres chinos originales entre paréntesis figura su pronunciación y luego viene un poco su explicación y su relación con lo que se está contando y en general con la cultura china ¿no? ¿qué pasa? pues que en los libros occidentales si uno es occidental no necesita tanta explicación hay muchas referencias a la cultura clásica y a la literatura clásica y al cristianismo por ejemplo y a la biblia y a homero y a la filosofía clásica que de alguna manera nosotros ya tenemos implícito en nuestra cultura y ya conocemos muchas tanto tanto referencias religiosas como no religiosas ya digo que en este caso es necesario explicar porque al menos yo tengo una idea muy 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 lejana y muy pequeña de la cultura china ahora si os gustan los libros raros y os gustan los libros de vanguardia que mezclan muchas cosas que no tienen una narración lineal y además os gusta la cultura china creo que este libro es muy interesante se los recomiendo a los interesados especialmente en la cultura china y la verdad es que lo voy leyendo muy de poquito a poco voy como leyendo un capítulo luego haciendo un descanso leyendo otro capítulo porque además en cada capítulo hay mucho que procesar y mucho que masticar así que bueno ahí lo dejo y luego por último tengo que deciros que acabo de terminar la isla de Arturo de El Samorante y esta es la única lectura junto a la de Dostoyevsky que de ella hablaré en otro momento no estoy preparada aún para hablar de Dostoyevsky que no han sido de literatura asiática así que para los que solo veníais por los libros asiáticos bueno pues aquí está uno de la italiana de una italiana y este es mi segundo El Samorante leí Araceli el año pasado que si habéis visto alguno de mis otros vídeos se ha convertido en una de mis novelas favoritas de todos los tiempos por cierto tengo esta edición de la isla de Arturo que encontré de segunda mano que es de hace como 20 años y las nuevas ediciones de Lumen tienen unas cubiertas maravillosas os la dejaré por aquí porque me encanta y la verdad es que me da un poco de rabia tener esta edición que tiene esta cubierta tan feita bueno que ya sé que no es lo importante pero bueno a mí me importa me ha parecido que hay muchas similitudes entre temáticas y también estructurales entre la isla de Arturo y Araceli en ambos están contadas por en primera persona por el protagonista que además es masculino en ambos casos esta es una novela iniciática es decir seguimos a nuestro protagonista durante unos pocos años de su adolescencia conocemos su niñez en el caso de Araceli bueno pues es un hombre ya maduro que ha llegado además en un punto de su vida un poco sin retorno y además otra temática que he encontrado muy similar entre las dos novelas es la obsesión con la figura de la madre y cuál es el papel de la madre en la vida y un poco las cosas que quizá uno piensa pero no no dice abiertamente no reconoce abiertamente y por eso también esta narración en primera persona que es tan personal valga la redundancia creo que también ayuda mucho a a intensificar quizá esta obsesión ¿no? pero bueno es verdad que comparten estas similitudes y luego hay otras cosas pues que son muy diferentes en ambas novelas pero no he podido evitar todo el rato que estaba leyendo en la isla de Arturo pensar en Araceli porque creo que además se nota mucho que esta es una de las novelas de cuando aún el Samorant era joven creo que esta la escribió cuando tenía unos 45 años y Araceli sin embargo ya debía tener unos 70 creo que esto eso se nota mucho también en los libros que son muy viscerales son muy obsesivos también son muy poéticos creo que el Samorant escribe de una manera muy envolvente muy bella aunque cuente cosas bastante oscuras por momentos y también creo que esta novela tiene mucha más esperanza es mucho más ligera mucho más esperanzadora por así decirlo que Araceli que es mucho más oscura te arrastra a esa oscuridad y parece que no hay forma de salir de ahí y me ha gustado mucho la isla de Arturo Arturo es nuestro protagonista y nuestro narrador que recuerda su infancia y unos eventos que ocurrieron en su adolescencia y es que él nace en una pequeña isla en la costa de Nápoles pequeña muy pequeña isla en la costa de Nápoles y además crece como un como un ser salvaje sus padres no están presentes en su crianza porque su madre fallece al dar a luz y su padre viaja constantemente entonces el bebé y el niño desde siempre se queda a cargo de un hombre que es el que realmente le cría y le cuida comen las cosas que les da la huerta viven en una casa pues heredada como un poco del abuelo que que era una figura importante en la isla y vive ya digo vagabundea constantemente por la isla va descalzo no va al colegio en ningún momento pero lee muchísimo hay en esta casa del abuelo una gran biblioteca y él no sé cómo aprende a leer esto no lo cuenta y digamos que su único contacto con la realidad y con la vida es a través de los libros aparte de eso él es un ser salvaje que su única relación con la humanidad es este señor que le cuida que es su figura de referencia para todo y una perrita que le silla a todas partes y esta novela tiene una estructura muy ordenada tiene una estructura lineal primero nos cuenta la infancia ¿no? esta infancia salvaje en la isla y todos esos libros y toda esa felicidad y libertad con la que crece y extrema soledad también con la que crece Arturo y luego ocurre un hecho que irrumpe en toda esta rutina y en toda esta felicidad de su vida y es que su padre en una de las veces que vuelve vuelve casado con una chica de Nápoles y esta chica además coincide que es prácticamente de la misma edad que Arturo que está a punto de cumplir los 16 y esta chica pues debe tener uno o dos años más que él y además ella pretende hacer de figura materna de hecho muchas veces está referenciada en el libro no por su nombre sino como la madrastra aunque una chica de 16 17 años ¿no? ¿cómo puede hacer de madre de un chico de 15? bueno esto me pareció muy interesante y a partir de ahí bueno pues las cosas empiezan a complicarse él tiene que aprender a convivir con esta nueva persona en su vida porque su padre al igual que ha hecho siempre pasa unos días en la isla pero luego se marcha está por ahí viajando todo rato o sea su padre es una figura completamente ausente y es una novela que empieza muy pausado muy lento y poco a poco va ganando ritmo y luego ya el último tercio del libro es absolutamente estratosférico no puedes dejar de leer y hay que hay que leérselo como de un de un en un día porque no no yo no yo no podía dejarlo así que aviso también del ritmo que llega un momento en que no puedes parar tienes que terminar y tienes que saber lo que pasa y otra de las cosas que ya para terminar quiero destacar de esta novela y también de Araceli es que el samorante sabe cómo hacer un final redondo un final que resulta muy satisfactorio para el lector porque de alguna manera resuelve ciertas cosas que ha ido planteando y ha ido dejando abiertas durante la historia pero deja mucho espacio para las propias reflexiones y las propias conclusiones del lector y creo que esta es una manera muy satisfactoria para el lector de cerrar una historia no del todo abierta pero no del todo cerrada tampoco y para mí los finales influyen mucho en la sensación general que me queda de toda la obra y es verdad que hay obras que tienen unos finales que bueno pues que lo estropean al menos para mí y tengo que decir del samorante que sabe cómo hacer una obra redonda tengo ganas de seguir con sus otras novelas y bueno hasta aquí este resumen de lecturas la verdad es que he sido un mes lector muy bueno estoy muy contenta con las lecturas que he hecho compartidme si vosotros habéis leído algo con el marzo asiático o habéis tenido alguna buena lectura como siempre me encantaría que charlemos en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por acompañarme muchas gracias por escucharme y hasta la próxima adiós